El cuarto festival de la voz de la Escuela Miraláscar, ya a los últimos lo hemos enfocado a los niños porque pensamos que es un espacio para ellos, un espacio donde ellos pueden desenvolverse y por eso también el sentido de los premios que entregamos. Si bien en otros festivales entregan dinero, nosotros preferimos entregar instrumentos porque la idea es que no solamente se desarrolle la habilidad del canto, sino que también una habilidad en relación a la música a nivel general. Hola, mi nombre es Moura Roa, lo quiero dejar cordialmente invitados al Festival de la Voz de este año. Es el día 25 de noviembre aquí en la escuela. Es muy entretenido, es divertido, es una buena experiencia, uno aprende más y es muy lindo para todos porque así se sienten reconocidos en el colegio. Gracias. 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 Gracias.